Música Música Miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículo 14 al 23 En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo Escuchen y entiendan todos Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre El que tenga oídos para oír que oiga Cuando dejó a la gente y entró en casa le pidieron sus discípulos que le explicara la comparación Él les dijo tan torpes son también ustedes No comprenden Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre Porque no entra en el corazón sino en el vientre Y se echa en la letrina Con esto declaraba puro todos los alimentos Y siguió lo que sale de dentro del hombre eso sí hace impuro al hombre Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los fariseos no es que fueran malas personas Eran piadosos, cumplidores de la ley Pero habían caído en un legalismo exagerado e intolerante Y llevados de su devoción y de su deseo de agradar a Dios en todo Daban prioridad a lo externo Al cumplimiento escrupuloso de mil detalles Descuidando a veces lo más importante Ayer era la cuestión de si se lavaban las manos o no Hoy el comentario de Jesús continúa refiriéndose al tema De lo que se puede comer y lo que no Lo que se considera puro y no en cuestión de comidas La carne de cerdo por ejemplo era considerada impura para los judíos y por otras culturas Inicialmente por motivos de higiene y prevención de enfermedades Pero luego también por norma religiosa La enseñanza de Jesús expresada en un lenguaje muy llano y expresivo Es lo que es lo importante No es lo que entra en la boca sino lo que sale de ella Lo que hace bueno o mal a las cosas es lo que brota del corazón del hombre La buena intención o la malicia interior Los alimentos y en general las cosas de fuera Tienen una importancia mucho más relativa El defecto de los fariseos puede ser precisamente el defecto de las personas piadosas Deseosas de perfección que a veces por escrúpulos Y otras por tendencia a refugiarse en lo concreto Pierden de vista la importancia de las actitudes anteriores Que son las que dan sentido a los actos exteriores O sea puede ser un defecto Dar por ejemplo más importancia a una norma que a la caridad o a la misericordia Más a la ley que a la persona Esta tensión estaba muy vivo cuando Marcos escribía su evangelio En la comunidad apostólica se discutía fuertemente sobre la apertura de la iglesia a los paganos Y la conveniencia o no de que todos tuvieran que cumplir los más mínimos preceptos de la ley de Moisés Recordamos las posturas de Pablo y Santiago Y finalmente del concilio de Jerusalén Así como la visión del lienzo con animales puros e impuros Y la invitación a Pedro para que comiera de ellos Ha sido un tema que se ha mantenido a lo largo de la vida de la iglesia La hipocresía, la autosuficiencia o el excesivo legalismo son precisamente el peligro de los buenos Lo que cuenta es el corazón Jesús continúa insistiendo en lo que es verdaderamente importante para la vida del hombre Lo exterior es importante pero lo es más el interior Ahora bien, ¿qué es lo que sale del hombre? Sin lugar a dudas lo que hemos metido En otra ocasión dijo Jesús, de la boca sale lo abunda en el corazón Y el árbol bueno no puede dar frutos malos Con esta instrucción no solo declara lícito todos los alimentos Sino que nos previene del tipo de alimento que verdaderamente puede dañar al hombre Y son aquello con lo que alimentamos nuestro corazón Es decir, nuestra imaginación, pensamiento, memoria, sentimientos Por ello tengamos cuidado del tipo de espectáculo Revista y programas de televisión o internet que vemos En nuestras conversaciones, etc. Sería bueno que hoy nos preguntáramos ¿Qué tipo de alimento estamos dejando entrar en nuestro corazón? Leamos despacio la lista de las trece cosas que Jesús dice Que puede brotar de un corazón maleado Las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios Los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes El desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad ¿Cuáles de ellas brotan alguna vez en nuestro interior? Pues eso tiene mucho más trascendencia Que lo que comemos o dejamos de comer Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones